El secretario de conflictos del nivel de telesecundaria, José Armenta Padilla, lamentó que el gobierno federal y estatal estén siendo insensibles con la base trabajadora. Sin embargo, es una situación que ya se salió de control, porque el siguiente paso es ir al paro indefinido y no estar esperando mientras se echan la bolita de un lado a otro, mientras que las familias están esperando el sueldo para comer. El primer reconoció la participación de los trabajadores de apoyo junto con los maestros frente a grupo, quienes sumaron a esta marcha en la exigencia del pago de las dos quincenas y la segunda parte del aguinaldo. Lamentó que se siga engañando los trabajadores, ya que les dijeron que el salario sería depositado desde el pasado jueves, sin embargo, no fue posible, creando entre los maestros una situación de desesperación. Cabe destacar que ante esto, comentó que el llamado principal es ir a parar de manera indefinida las labores en los centros de trabajo. Profesor José Armén Tapadilla, soy secretario de conflictos en tales secundarias. Bien, profesor, esta situación golpea obviamente a los trabajadores del Estado. ¿Cuántos están sumados en esta marcha, en esta protesta? Mire, de momento estamos aproximadamente como 300 maestros al Estado. No fue posible convocar a todos los maestros porque algunos ya subieron a sus escuelas a trabajar. Bien, profesor, esta situación obviamente va a estar percutiendo mucho por la economía de las familias. Claro que sí. Nos dijeron el día jueves que el depósito se hacía el día viernes. Lamentablemente no han depositado a la fecha ningún pago de los trabajadores del Estado. ¿Qué van a hacer ustedes, maestro, independientemente de este movimiento? De hecho, estamos convocando hoy a los compañeros maestros, los intendentes, administrativos, a un paro indefinido de labores. Vamos a parar clases. Estamos convocando a todos los maestros para que se unan a este movimiento. ¿De esta situación ya tiene conocimiento el líder de usted, el recién nombrado? Sí, de hecho, el maestro Adolfo está convocando a nivel Estado a un paro. El maestro Luis Roberto Lorenzana, quien es representante de esta sección octava, se encuentra hoy en Chilpancingo, precisamente a un llamado que hace el maestro Adolfo a un paro estatal. ¿La jefatura regional ya está sabida de esta situación? De hecho, vamos a hacerle llegar la información. Desconozco si ya tienen conocimiento de esto. ¿Este movimiento sería solamente para los trabajadores de la educación de aquí, de esta zona de Tecpanigaliano? Sí. Este movimiento que estamos haciendo aquí, hoy, agrupa a los maestros estatales. Me parece que hoy también se unen los maestros que no han cobrado y algunos intendentes federales. ¿Esta situación la van a iniciar? ¿Cuándo el paro laboral? Inicia hoy. Los maestros que nos concentramos hoy, hoy las escuelas se encuentran cerradas. Si no hay solución al problema, el paro es indefinido. ¿Van a pedir el apoyo de los padres de familia? De antemano. Los padres de familia serán invitados para que nos apoyen en el movimiento. ¿Van a fijar algún plazo para que se cumpla ya el pago de los que no están? Estamos exigiendo el pago inmediatamente. Armenta Padilla dijo que toda esta información la harán llegar directamente a la jefatura regional de los servicios educativos. Se va a convocar a reuniones en las escuelas y a pedir a los padres de familia que se unan y apoyen el movimiento. La exigencia es que se pague inmediatamente. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.